¡Suscríbete! El que estuvo con mucha falta de cariño cuando era pequeño Señoras y señores, con el rostro cubierto Con su capa para volar Y con todo lo que tiene que ver parecido a quien lleva su nombre Llega volando desde Rosario ¡Mosca! Ahí está el bombero y ahí está Mosca Señoras y señores, aparece así de manera introspectiva Ahí está Mosca, cuidado chicos Está pegajoso Cuidado señores, ahí está Mosca y así se presenta Mosca nació en Rosario, metro 67 63 kilos y en favorito El abrazo pegajoso No me haga el abrazo pegajoso a mí Aquí está el hombre que tomó todo del insecto Y de allí su nombre ¡No lo toque Montero, el conejero! ¡Alcohola y gel! No lo toco No lo toco porque puede apestar Señoras y señores Está Mosca en el ring Si él gana se lleva los tres puntos Se alcanzaría en la punta del campeonato A ocho fechas con dos unidades alcanzaría la masa Viene de una derrota justamente Ante el gigante de Costa Rica Momento de presentar ¡Al campeón del pueblo! Con los acordes de ACDC Motocicleta super tuneada La melena rubia el viento Su campero de cuero El marador de la lucha El del corazón valiente El que todo lo puede El que todo lo ha ganado Señoras y señores Con ustedes El rocker de Villa Urquiza Llega a 100% lucha ¡Vicente, Vicente, Vicente, Vicente! ¡Viloni, Loni! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta emoción baja de las gradas de 100% lucha! ¡Ahí está! Un deportista muy querido Por todo el público No solo por quienes asisten aquí Al Estudio Estadio Vicente Viloni demuestra Toda la entrega Todo su corazón Y toda la técnica de lucha En cada combate Vicente Viloni dice presente En 100% lucha Con esta ficha ¡Hijo de Villa Urquiza! 1,82 y 92 kilos En favorito para él La palanca de Apacón Señores Por favor a los chicos Suéltenle el brazo Si no, no puede avanzar la moto A la gente de seguridad Por favor, gracias Ahí está Viloni, señores Acelerando la máquina ¡Claro que sí! Ahí está Viloni, señores Viloni, querido Solo una declaración Porque estamos cortos de tiempo Si ganaste Ponés puntero junto a la masa Con 12 puntos Y vení de perder con él ¿Cómo te sentís? Quiero decirle a la masa Que para la próxima No se pinten los ojos Porque se lo voy a pintar a bombazos Vamos Viloni, querido Si ganas Se pone puntero Gran expectativa Adelante Dupla Olímpica Gracias, querido Leo Todo está dispuesto Vamos, Viloni Lo esperan arriba del cuadrilátero Ahí está Ahí está Viloni Dispuesto a pelear, señores Orden de combate Vamos, Lombardi Mosca entra primero Una patada Semifallada Ahí está de nuevo Lo toma en greco-romana Se lo saca de encima Viloni ¿Cómo estará la mente de Viloni Después de perder un gran clásico? ¿Cómo fue su derrota con la masa? Estará auténticamente recuperado Cuidado, cuidado Lo levantó en un slam Sin embargo lo pone ahora en la cuerda Va, 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 va ¡Oh! ¡Terrible! Le planchó la cara ¡Terrible! Le planchó la cara, señores Le movió el tabique Patada voladora La cara de Viloni No se mueve Quedó desmayado Le movió el tabique Doctor Kaplan Médico, médico, médico Se lo saca de encima Le duele, señores La lucha a Viloni Entró duro Mosca sobre la nariz de Viloni El público levanta El campeón del pueblo Que tiene el corazón herido Pero sale a partir así Viene y va, viene y va No tolera la impertinencia Del rosarino ¡Duro codazo, señores! ¡Cómo pega Viloni! ¡Uh! Duro codazo Al centro de la cabeza de Mosca El rosarino no está bien Concentró en un depósito de yogur En estado de descomposición Mosca Sin embargo Parece no sentarle bien ¡Durísimo! Bombazo Uno, dos Sale Mosca, señores Está fresco el rosarino Que ha castigado a Viloni Protesta Se la quieren llevar rápido Viloni Quiere asegurar los tres puntos Le mete presión Sin embargo Reacciona el rosarino ¡Es guapo Mosca! ¡Es guapo Mosca! Siempre lo ha demostrado Hombre de gran técnica Mira hacia atrás ¡Va! 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 Se va de nuevo Quiere asegurar Ni siquiera su madre Lo acarició de pequeño Sale Viloni Despedido del cuadrilátero Entre la segunda y la tercera Ahí va Mosca ¡Atención, señores! ¡Mortal hacia atrás! Y cae ¡Rompe todo! Tremendo Mosca Imparable Y está mal Viloni Está mal Viloni Doctor Kaplan Está mal Viloni Mosca que busca el apoyo En el público Pide pan No le dan Cuidado Cuidado Leo Cuidado con Mosca Mosca sabe que Viloni No está entero Que aún le duele La derrota Con la masa En su alma guerrera Quiere aprovecharlo El rosarino Juego de cuerdas ¡Tercera! ¡Uno! ¡Dos! Mosca quiere demostrar Que puede en el aire Mosca quiere demostrar Que sabe en las cuerdas Ahí está Mosca, señores Cuidado Lombardi Cuidado ¡Violenta! Toma un paso de Viloni ¡Qué roscaso, señores! Lo hizo dar una vuelta en el aire Lo toma de la máscara Lo tiene del cuello Ahora Viloni dominando Lo tira contra el rincón Ahí está, señores ¡Metralleta! 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 Cambió de frente Y le metió a Bomba arriba Otra vez viene La presión ofensiva de Vicente Lo levanta Y vuela como un papel mosca Sus alas Parecen ser sus brazos Está apagado El insecto de Rosario Lo levanta Viloni Lo levanta Viloni Viloni, señores Después de una suple tremenda Bajó a Mosca Venía dominando el de Rosario Ahora va El de Villa Urquiza Otra mano Lo lleva contra la cuerda Y lo coloca Está desmayado Mosca No puede más Mosca Esta es la segunda Esta es la tercera Se prepara Viloni, señores Lo tiene de la cabeza Y lo toma Lo toma Mosca Para romperle la parte abdominal Y toda la zona anterior Está mal el Rosario No mire, abuela No mire, abuela Fue terrible la maniobra Qué caída Ahí va Viloni también puede Tercero Ahí va, señores Le devuelve con la misma maniobra de Mosca Pero el peso de Viloni Convulsión a Mosca Cuidado Convulsión a Mosca Se viene el vuelo del Águila Rubia Convulsión a Mosca Anticipa a Viloni su victoria Viene Clemencia Segunda Tercera Convulsión a Se viene Viloni, señores Sí, sí, sí Abuela, vamos, vamos Cuente Uno, dos, tres Victoria de Viloni, señores Se vamos a médico Médico, médico, médico Victoria de Vicente Viloni, señores Una lucha increíble Una muestra De excelentísima técnica de lucha Tanto por el lado de Mosca Como por el lado de Viloni Pon esa repetición, señor director Y disfrutemos de esto, Osvaldo Qué tremendos, señores Los saltos que hicieron El vuelo del Águila Rubia Y el dominio de Viloni Para la cuenta Ese vuelo no avanza Ni tiene tiempo Viloni lesionado del brazo Sí Lesionado de su rodilla Sí Pero el corazón Más entero y más sano Que nunca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!